Y este sueño ha quedado atrás Se está acabando la ilusión Ya no te engañes más Si para ti nuestro amor no importó No te lo voy a reprochar Lo podré soportar Solo te pido que recuerdes corazón Que de mí te he dado todo Sin ninguna condición Y si acaso alguna duda te ha quedado corazón Solo mírame a los ojos Y encontrarás mi amor No lloraré, recibiré Aunque me muera de dolor Si ya no estás y hoy te vas Mi vida entera romperás No lloraré y te diré Que nunca tuve tu amor Que no existió Tu sueño fue el más hermoso Que soñé Ay, mira, si para ti nuestro amor no importó No te lo voy a reprochar No te lo voy a reprochar Lo podré soportar Si de mí te he dado todo Sin ninguna condición No lloraré, resistiré Aunque me muera de dolor Si ya no te lo voy a reprochar Si ya no estás y hoy te vas Mi vida entera romperás No lloraré y fingiré Que nunca tuve tu amor Que no existió Tu sueño fue el más hermoso Que soñé Ay, ay, ahora sí se baila bien pegado Todo el mundo suavecito ahí Bien pegado, ok Los caballeros sacando a las chicas a bailar Los caballeros sacando a las chicas a bailar Viene gay party Todo el mundo ahí Saban a mini, 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 mao, mao Ay, ay, ay Bien pegado La mujer a la que le gustan los hombres Viene una bulla Y el que no lo baila es que lo aplauda, ok Y ya tu juego se acabó No lloraré, resistiré Aunque me muera de dolor Si ya no estás y hoy te vas Mi vida entera romperás No lloraré y fingiré Que nunca tuve tu amor Que no existió Tu sueño fue el más hermoso Que soñé Ay, ay Eso se baila pegado un suavecito ahí Saban a mini, mini, mao, mao Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo Ay, ay, ay DJ Joandre ¡Va! 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 Rico Vamos a ver Que no lo bailes Que no lo aplaudas Con la mano ahí ¡Plam, plam! ¡Pom, pom! Y ya tu juego se acabó Seguimos con el mil novecientos noventa y nueve y esto dice así ¡Aplausos! 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 ¡No! ¡Aplausos!